Listo, vamos a mostrar en esta piborros una silla con un nuevo volvamos con que se dan óbitos plásticos, que tienen costuras de diamantes y vamos a mostrar a los que se les ocurrió en la silla, que viene con una araña negra metálica, pues dice 120 kilos, una ruedita de goma para que no suene y para que no raye el piso, que es laminado o el deporte de la mano aparte lo viene con estornos flexibles, descansa brazos que suben y bajan y aparte de eso son 3 de adelante, para atrás y girando también la silla reclinable hasta acostarse y tiene también un cilindro y una base de neumática de gas que hace de subactivar al gusto de la medida que hay fabricada en tapiborros al gusto y Gracias.